Con orquesta y juegos pirotécnicos, el pasado 4 de agosto, la comunidad de Betania celebró la apertura de la carretera a ese sector, considerado como el corazón de la montaña del municipio de Samaniego. Antes se celebró una misa y un acto protocolario, donde líderes comunales, la presidenta del Consejo Municipal, Aida Liliana Melo, y el alcalde de Samaniego, doctor Ricardo Dorado Galindo, tomaron la palabra. Este es un proceso de 40 años de lucha de Tanamás y aquí. Hemos venido trabajando poco a poco, tanto como el municipio, como las comunidades en conjunto, y hemos venido avanzando. El profesor de Betania, Francisco Insuasti, en nombre de los docentes del sector de la montaña, subrayó que esta es una obra que genera alegría en una zona afectada gravemente por la violencia. Sin embargo, manifestó su preocupación por el ingreso del ejército y lo que pueda suceder con las multinacionales interesadas en realizar proyectos de exploración y explotación de minería en ese territorio. Como hoy es un día de celebración y de agradecimientos, voy a comenzar diciendo el verdadero líder es aquel que se convierte en un servidor, en un verdadero recurso que facilita las cosas y hoy lo estamos mirando. Hoy el paraíso lo está ayudando a construir nuestro alcalde. Hay que construir el verdadero camino, hoy aquí en el presente, para que el terreno del futuro esté abonado para nuestros hijos. El alcalde y el equipo de trabajadores recibieron de la comunidad placas de reconocimiento, donde manifiestan su gratitud y complacencia por el mantenimiento de 33 kilómetros de la vía de Sio Betania y la apertura de 5 kilómetros, la cuchilla Betania, por un valor de 300 millones de pesos aproximadamente. Con la culminación de esta obra, si tenemos en cuenta que se ha hecho el afirmado desde San Gregorio hasta Betania y la apertura desde la cuchilla hasta Betania, hemos gastado 300 millones de pesos. El alcalde Dorado agradeció a las comunidades de la montaña por el trabajo realizado en conjunto con la administración para poder alcanzar el propósito final. Betania el día de hoy, y a partir de hoy, Betania será diferente. Detrás de una vía llega el verdadero progreso para las comunidades y el verdadero desarrollo empieza en las vías. La vida de muchos de ustedes será ya diferente. Ya demasiados años tuvieron que esperar para que esto sea realidad. Y qué grato para mí tener que entregarles esta obra. Somos de la montaña y con orgullo no les miento. De pronto no tenemos plata, pero sí los sentimientos. Gracias, doctor Ricardo, por el regalo que nos dio. Ahora estamos contentos por la obra que realizó. Con el barro hasta la cintura, ya estamos cansados. Y siempre nos repetimos, nos tienen muy olvidados. De la cuchilla a Betania, tenemos ya carretera. Todos podemos viajar a la hora que se quiera. Gracias, señor alcalde, y gracias a todos ustedes. Gracias.